muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión de viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar cerca de este fantástico juego que nos llega de forma gratuita de la mano de steam que es el banana gel en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí por aquí vamos a tener una breve descripción vamos a ver que tiene un precio de tres eurillos como veis no es un juego demasiado bueno a jugar por el precio pero bueno siendo gratis pues podéis probar a ver qué tal vale como digo la descripción del vídeo tenéis un enlace que os gusta pues hace clic en ese enlace lleva hasta aquí le tendremos que dar a añadir vale nos lo dejamos en nuestra cuenta de sting o nos quedamos una nueva cuenta en el caso de no tengamos cuenta y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós